Que rollo plebada, su compa Moy Aquí disfrutando este bonito día de Memorial Day Con mi novia Y mi sobrina Anaís Sánchez Vamos a echaros por ahí una cancioncita A ver si les gusta, dice más o menos Tanta belleza No puedo creer La naturaleza Contigo Se saca un diez No necesitas Un cuerpo Perfecto Ni tener sonrisa De mi Su universo Porque eres linda Por dentro y por fuera Mi octava Maravilla De pies A cabeza A veces Es complicada Y a veces sencilla No te cambio nada Así me fascinas Si hasta parece Que te mandé a hacer Cambiaste mi suerte Cuando te encontré Y no me alcanzan los dedos Y no me alcanzan los dedos Para enumerar Los miles de besos Que te quiero dar Porque abrazado A tu cintura Me olvido del tiempo Porque yo te quiero De aquí hasta la luna Porque de tus manos Toco las estrellas Y me siento el humano Más afortunado Que hay sobre esta tierra Porque me conquistas Todos los días Con esa sonrisa Que me fascina Te amaré Te amaré Por siempre Sobre todas Las cosas Porque tú eres Más que una diosa Delica Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré